hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar decorando estos hermosos lapiceros aquí les dejo la lista de los materiales que vamos a estar ocupando la bolsa de pompones y las cuencas estas con letras y estos lapiceros los compré en la tienda de walmart esos lapiceros me gustaron porque son colores pasteles y son de gel me parece y los demás productos los compré en la tienda de 99 centavos y pues bueno como ya se aproxima el 10 de mayo entonces quiero regalarle algo a mis amistades y pues este quise hacer estos lapiceros decorados y que lleven su nombre así que pues vamos a empezar a decorar los como ven pues aquí ya ya le quite lo que es la parte de adentro y la tapita y mire aquí esta bolsita que traía las cuencas esas de maripositas y todas esas de colores traía este hilo eso es para hacer pulseras es como de resortito yo no encontré hilo chino pero pues pueden usar me imagino que también pueden usar esta hambre o lo que ustedes quieran si no encuentran el mentado hilo chino yo no lo encontré entonces estoy usando esto y pues si funciona de igual manera lo que hice fue meter un poquito el hilo adentro del de los hoyitos de lapicero porque trae hoyitos arriba la parte de arriba entonces le puse un poquito de silicón caliente para cubrir esa parte para que a la hora que esté echando en la diamantina pues no se salga por ese lado estoy utilizando este empujador de cutícula para ayudarme a como cucharita para echarle la diamantina dentro del lapicero y pues éste le metí también ya la el lapicero adentro porque si no luego se aprieta y ya no se puede meter mire ya ahorita ya terminé le puse diamantina color rosa y dorada y aquí estoy agitando un poquito para que se mezcle y ya éste ya le puse la tapita la parte de abajo y la tapa ahora empezar a decorar la en el hilo estoy poniendo las cuenquitas estas que compré en la tienda de 99 centavos pues ahí dice que ese hilo puede es para todo gusto pues bueno vamos a ver si es cierto estoy poniendo unas maripositas unas rositas y pues voy a estar poniéndole las letras para estar formando el nombre de la persona en la que se lo voy a regalar y pues ya por último vamos a hacerle un nudo para que no se salgan las las estén las bolitas de decoración y pues ya de aquí ahora sí este vamos a pegar el el pomponcito son creo que son de no de algodón creo que no es es como de peluche de peluchito no sé cómo se llama ese material bueno este pues ya terminé de armar el nombre entonces ya voy a hacerle aquí como un huequito con un lapicero en el centro porque le voy a poner el silicón caliente y ahora sí a pegárselo al lapicero y pues básicamente eso es todo y ahora nada más voy a estarle decorando este la bolita esta bolita el pomponcito lo voy a estar decorando con unos corazoncitos se los voy a estar pegando con silicón caliente y por último voy a estarle pegando unas piedritas también a la tapadera a ver qué tal nos quedan y pues eso sería todo por así que hay que éste hay que ser creativos hay que decorarlos a nuestro gusto lo que vaya a ser lo que tengo con lo que tengamos ahí corazoncitos piedritas maripositas y pues bueno así es como quedaron los lápiz ceros quedaron a mí me gustaron quedaron bonitos y pues éste como les digo que yo se los voy a regalar a unas amistades entonces ahora éste quiero quiero envolverlos los voy a envolver en una bolsita que esas las tengo porque hice unas este unas paletas de esas paletas de pastel entonces me quedaron estas bolsitas y las estoy utilizando pues para poner mis lápiz ceros adentro y les hice estos stickers y bueno los imprimí nada más y se los peguen y así fue como quedaron espero les guste y nos vemos pronto adiós y